hola chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno vamos a jugar el otro mapita que había chicos en modo experto vamos a ver vamos a ver experto acordado chicos que había otro mapita nuevo a ver a ver a ver a ver a ver a ver pista pista valle la copa del árbol pieza por el desagüe venguela red aquí aquí ahí estamos la red es el título de una de un capítulo de un capítulo de la serie de más allá de los límites de la realidad en la red bueno 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 a ver chicos a ver por dónde salen esperad un poquito a ver por dónde sale sale por aquí sólo sale por un sitio y para dónde va a ir y para dónde va a ir a ver dónde se pueden poner chicos dónde se pueden poner a se pueden poner sólo en los troncos jodes y aquí el problema de este el problema de este no es que salgan por muchos sitios sino que sólo se pueden poner en unos poquitos mirad aquí no se puede poner por allí tampoco sólo se puede poner en los troncos chicos que hago en 10 o vaya faena vaya faena bueno vamos a poner otro aquí vamos a poner otro otro aquí y vamos a ver qué que hace que hace esto a ver a ver vamos a poner por aquí este a ver ahí bueno nos cepillamos esto esto vale y vamos a ver chicos a dónde va vale vale tiene autoinicio de ronda automático perfecto pues el problema ya os digo que viene por ahí vale 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 ya no es que salga por muchos caminos es que hay algunos chicos que el tema está en que sale muchos caminos aquí el tema está en que hay pocos sitios para ponerlo bueno oye yo no sé aquí no creo que se pueda poner anda mira si se pueden poner pues es agua es agua chicos es agua claro 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 mira vale 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 pues está bien entonces está bien saberlo hombre esto ya cambia ya cambia las cosas chicos ya cambia las cosas y además incluso hasta podemos poner alguna alguna balsita de alguna cosa yo no sé si esto lo tenemos ya con con el pro no sé si nos falta algunos chicos de pro pro desbloqueados desbloqueado 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 no están todos desbloqueados están todos desbloqueados perfecto bueno no no se tiene toda la pinta de que se nos van a meter por aquí chicos bueno pues vamos a poner aquí una una de pinchitos de estos y casi estoy por poner una balsa voy a poner una balsa por aquí chicos y en la balsa bueno pues ya sabéis que me va a dejar poner más cosas me va a dejar poner más cosas bueno a ver a ver qué hacemos mira voy a potenciar un poquito al sniper chicos ya sabéis que el sniper pues es un bicho muy bueno no lo uso mucho yo no lo uso mucho pero pues merece la pena merece la pena a ver vamos a poner vamos a poner un chupón de estos y luego el embudo de ancho especial bueno chicos ya sabéis la red web 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 internet la red de telar de araña mundial bueno bueno, esto lo he puesto ahí chicos no sé para qué, no sé para qué bueno, vamos vamos a poner aquí una de estas vamos a poner uno de estos echar a para un lado y para otro hombre, yo no sé, no sé si si todo va a venir para acá o bien tiene camino ahí no, parece que el camino que el camino solo es para abajo parece que el camino solo es para abajo me gustaría saber cuál es el camino exacto que hacen chicos qué pasa que ahora pues con la cantidad de cosas que tengo pues no creo que lo pueda ver aquí lo suyo hubiese sido pues haberle puesto en funcionamiento sin ninguna cosa bueno, tampoco pasa nada tampoco pasa nada chicos bueno, bien ponemos aquí un uno de estos ponemos aquí otro por ejemplo a mí ya sabéis que el submarino me encanta ponerlo con disparo a distancia y bueno chicos pues estamos acabando ya el vídeo espero que os haya gustado la verdad que bueno a mí me parece que merece la pena merece la pena ver cómo son los nuevos mapas y pues por eso por eso lo he hecho vale, lo tengo tengo bastante abandonado el BT de 5 chicos pero bueno yo creo que merece merece la pena bueno, alguna vez alguna vez he hecho algún cooperativo irreventable vale porque está bien y bueno chicos acordaos que también tenemos ahí el tema del máster y el tema del máster y de las de las pantallitas a nivel medio de pasarlas para tener el máster y medio bueno, bueno pues nada chicos espera voy a darle voy a darle juego libre chicos y vamos a ver voy a quitar voy a quitar todo voy a quitar todo y vamos a ver por dónde por dónde hacen el camino por dónde hacen su caminito bueno vamos a dejar solo estos que tiran que tiran cositas ven y le vamos a poner para que vaya despacio vale venga sí a ver a ver por dónde va sube viene viene ah mira 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 vale está un poquito está un poquito vale se ve se ve se ve de otro color se ve como más clarito por dónde hace el camino vale 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 bueno chicos vamos a ver vamos a ver por qué bueno a que nos maten a que nos maten ya veis que la fábrica eh la fábrica de clavitos bueno pues chicos oye mata lo suyo eh mata lo suyo y más si ponemos aquí otra si ponemos aquí otra pues mata más todavía lo bueno que tiene hombre pues que mata camuflados y todo esto a ver a ver a ver ahí y a mí ya sabéis chicos que como más me gusta ponerla es es así vamos a ver en el battles no en el battles normalmente la pongo bueno pongo una así y luego pongo otra de estas que tira que tira un montón de de clavos eh llena llena todo el mapa de pinchos chicos llena todo el mapa de pinchos vamos a pillar uno para verlo a ver si nos da tiempo antes de que nos maten antes de que nos maten eh y bueno chicos acordaos hay una cosa que me encanta también hacer me encanta también hacer eh que es no sé podría intentar hacerlo pero yo creo que no me va a dar tiempo no me va a dar tiempo eh a ver a ver eh destruir destruir y matar destruir y matar vale bueno es 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 esto es esto pero yo creo ya os digo que no me va a dar tiempo a hacerlo es es hacer hacer aquí la la interminable vale lo que pasa que claro la interminable solo pasa con solo pasa con regeneradores eh y luego cuando vienen cepelines y tal pues no no se puede hacer no se puede hacer ha sido un intento fallido chicos bueno hay algún tengo algún vídeo de estos que lo que yo llamo la ronda infinita eh la ronda infinita que que van van y regenerándose y regenerándose y se hacen un montón de ellos perdón chicos joder la carraspera la carraspera bueno yo creo que ahora llega la ronda 60 ya va a venir el cepelin el cepelin rojo y ya vamos a acabar yo creo que sí que ya vamos a acabar chicos porque va a venir el cepelin el cepelin rojito hombre vamos a ver vamos a ver eh como va como va si le echamos esto chicos le echamos esto eh bueno pues le hemos echado esto un momentín a ver si se rehace si se rehace hombre si se rehace podríamos incluso hasta pasarlo eh porque mira ahora ya son azules bueno mira oye pues si hemos podido bueno 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 aquí aquí esto es imposible chicos esto ya sí que es imposible de todo punto de todo punto hombre teniendo en cuenta la tormenta aquí de clavos que echamos bueno ya veis chicos que nos mantenemos ahí bueno la ronda 63 es así que ya va a ser totalmente inviable totalmente hombre vamos a ver si se si se regenerase esto ahora con los rosa no hay ningún problema ahora vienen arcoiris arcoiris pero vamos que tampoco son problemáticos bueno vamos a ver chicos porque vamos a esperar a que lleguen estos y vamos a echar ahí la tormenta la tormenta de clavos pero ya la segunda no nos da tiempo yo creo que ya nos van a matar nos van a matar ya a ver a ver a ver si nos da tiempo a otra muy bien oye muy bien si señor bueno aquí un montón de ceppelines azules juntos chicos y estos pues se comen los clavos que no veas tú bueno mira mira está bien hemos hemos podido aguantar como buenamente como buenamente hemos podido bueno a ver vamos a echar otros clavitos chicos a echar otra tanda de clavos yo creo que aquí ya no me va a caber no me va a caber otro si mira si cabe bueno 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 chicos bueno muy bien muy bien pues vamos a ponerle también con las mejoras estas de los clavitos mira ya está vamos a poner a ver si se deshacen no se han deshecho no se han deshecho los dos ceppelines rojos y yo creo chicos que esto ya está visto para sentencia bueno vamos a echarle otra a ver a ver la verdad chicos que son un montón bueno joder otra vez hemos sobrepasado chicos la verdad que tenía yo un poquito aquí infravalorado a los clavitos a la fábrica de clavos joder si es que es muy potente chicos y lo que ya no sé deciros es los los globos rojos equivalentes que nos genera un ceppelin azul un ceppelin azul y es que la caja de arena esas cosas no se pueden ver en la caja de arena chicos no se pueden ver en la caja de arena bueno ronda 68 nos cepillamos los ceppelines azules muy bien muy bien muy bien muy bien bueno chicos ya habéis visto que la la fase en fácil está pasada el mapa el mapa a mí me gusta sobre todo me gusta un montón los recovecos por donde va chicos son una gozada mirad estos son los típicos que aquí aquí el el aprendiz de mago pues es donde podría hacer sus pinitos chicos sus pinitos lo que os decía yo antes de la ronda infinita esta bueno vamos a ponerle para que vea para que vea camuflados y vamos a ver chicos a ver a ver si consiguiésemos yo no sé si hay alguna ronda donde vienen un montón de ellos y tal y se pueden y se pueden mandar hombre aquí lo que si nos interesaría es tener el torbellino pero tener el torbellino el grande el grandecito el grandecito bueno parece que no sé mira 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 ahí el grandecito y tener alguna más chicos para que se rompan porque no se están rompiendo no se están rompiendo si aquí lo bueno sería que se rompiesen si de unas saliesen cuatro y de esas cuatro de cada una saliesen otras cuatro mira ya empiezan a romperse ya empiezan ya empiezan a romperse chicos pero no pero no lo suficiente no lo suficiente bueno a ver vamos a echar unos de estos y otros de estos bien bueno algunos seguro que muchos de vosotros lo habéis visto lo que lo que os quiero decir lo que es la ronda infinita que empiezan ahí a regenerarse a toda pastilla bueno oye pues ya ya conocemos conocemos otro mapita la verdad que está guapo está guapo yo es que creí chicos que en principio iban a venir de cada una de las ramas iban a venir lo que no me he dado cuenta es eso de que tenemos aquí una zona que está un poquito más clara y que es por donde por donde han venido bueno vamos a ver vamos a ver si llegamos a los 6.800 que cuesta chicos vamos a echar unos poquitos unos clavitos y bueno la verdad que los clavos la ulti de los clavos se regenera bastante rápido chicos bastante rapidito a ver ahora bien y vamos a echar la otra perfecto venga vamos a ver si llegamos a los 6.000 y pico estos que tenemos que llegar chicos que igual hay alguna otra ronda donde salen también de estas que me gustan a mi chicos la verdad que los regeneradores estos son la leche son la leche los globos regeneradores chicos que peligro que peligro que tienen dios mío bueno vale 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 yo creo que ya estamos a puntito a puntito mira mira como los como los hace volar aquí el maguito bueno y ahora sí que los va a hacer volar a tope chicos ahora bueno mira 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 uno solo contra todos contra todos pues igual aquí vemos algo de esos que os estoy hablando chicos igual vemos algo de eso que os estoy hablando porque aquí pues va a empezar a hacer va a empezar a hacer sus bestialidades el maguito este y se van a regenerar pues pues ya veis como se regenera ya veis como se regeneran bueno a ver a ver no todavía todavía no todavía no porque ha matado a muchos se ha matado a muchos ha matado a muchos joder que potente tú parece mentira que sea tan potente aquí el el mago chicos yo creo que es el rayito y sobre todo sin tener ni aliento de dragón ni nada de esto bueno a ver a ver porque aquí vienen cepelines cepelines rojos sabéis lo bueno que tiene esto que afecta a todo a todo el mapa afecta a todo el mapa entonces bueno pues es bestial chicos es bestial a ver ahora a ver ahora ahí estamos ahí estamos yo creo que tenemos que estar a punto chicos a punto de finiquitar ya bueno 1700 1700 otro tornado tenemos con 1700 chicos ya tenemos otro tornado voy 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 oye como 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 las lleva para adelante como las lleva para adelante parece mentira chicos no deja pasar ni uno ni un globo ni un globito deja pasar dios mío el poderío que tiene aquí el el paisano este el maguito chicos no no me acordaba yo que tuviese tanto poderío bueno y aquí mira estas estas vienen camufladas pero bueno no hay ningún problema porque tenemos los dos magos que ven camuflados con lo cual bueno y el cepelín rojo que ya hemos visto que que puede con él sin ningún problema puede con él sin ningún problema aquí los clavitos la fábrica de clavos muy bien muy bien oye parece mentira el mago chicos no ha dejado pasar ni uno mira aquí aquí es donde podría podría aquí es donde podrían hacerse infinitos infinitos que pasa que yo creo que tiene más poder el mago igual igual no tenía que haber puesto la la cuarta me tenía que haber quedado en la tercera para poderlo ver chicos digo yo mira 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 y se están se están haciendo infinitos se están haciendo infinitos porque el mago el mago se está dedicando a los cepelines rojos a los cepelines rojos bueno 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 a ver seis mil seis mil ochocientos no si seis mil ochocientos bueno chicos nos falta poquito ya para para los cepelines verdes yo creo que el cepelin verde este sí que sí que ya estamos jorobados con él estamos jorobados con él joder los pinchos estos chicos matan un montón no 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 pensaba yo que matasen tanto a ver si viene alguna de estas avalancha otra vez chicos hace cepelines rojos son muchos son muchos son muchos y vienen muy juntitos chicos son amigos son amigos como el chiste ese no de coronel coronel que vienen los amigos que vienen los indios y dice son amigos o enemigos dice pues deben de ser amigos porque vienen todos juntos era el ejército de los Estados Unidos cuando hicieron la masacre de los indios estadounidenses eh chicos yo me acuerdo de pequeño que veíamos las películas estas de los indios y los vaqueros y tal y siempre y siempre queríamos que ganasen que ganasen los vaqueros chicos que equivocados estábamos que equivocados estábamos pero bueno oye veis eso es otra de las cosas donde mejor mejor no hablar mejor no hablar hombre vamos a ver mejor no hablar todo es relativo o sea yo por ejemplo chicos os puedo decir que soy vamos a mí a mí cuando vea alguna película de estas donde tienen a los a los pobrecitos negros como esclavos y tal pues es que me toca las narices o donde ves alguna película de estas de la apartheid y tal pues es que de verdad chicos o sea aquí sí que ya no es un tema de ni de política ni nada ya es un tema de 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 vida de de joder de mirar de mirar a los a los seres humanos coño o sea es imposible vamos el tema menos mal que la esclavitud chicos se abolió y hombre salvo los casos estos así de trata de blancas y tal que que se oyen a veces y todo esto pues es algo que estábamos que está más que descartado ya de la de la sociedad humana fíjate que yo creo que incluso hasta podríamos vamos vamos a seguir poniendo vamos a seguir poniendo estos chicos a ver bueno ya nos queda muy poquito para que vengan los ceppelines verdes y yo creo que los ceppelines verdes ya ya nos vamos a quedar de todas formas chicos no pensaba yo que íbamos a ir a una duración de vídeo tan alta a una duración de vídeo tan alta o sea bueno estamos en la ronda 84 y nos viene yo yo creo que de ésta ya no pasamos el chicos de ésta ya no pasamos porque vienen aquí un montón de ceppelines rojos pero un montonazo hombre hombre la última la última de los clavos se sigue se sigue regenerando chicos se sigue regenerando y no sé yo no sé yo hombre los derechos los derechos humanos y los derechos de los animales tampoco hay que perderlo chicos porque hay veces que se ven vídeos vídeos de gentuza porque eso es gentuza os lo digo de verdad entonces aquí hace daño a un perro hace daño a un gato o sea aún a un ser indefenso que no nos ha hecho nada o cuando hacen daño a niños o tal de verdad es que es yo yo si en ese momento de tuviese delante de mí a esa persona bueno por llamarle por llamarle de alguna forma a esa gentuza porque es gentuza no sé no sé no sé no sé vamos no sé lo que le haría no creo que se fuese de rositas pero bueno chicos hay veces pues eso que le hacen daño o sea bueno mejor mejor prefiero no hablar mejor prefiero no hablar bueno chicos oye que los que no sigáis viendo el vídeo pues estáis perdonados vale perdonados os lo digo de verdad que cuando le he dicho que siga no pensaba yo que íbamos a seguir tanto eh vamos yo pensaba que íbamos a seguir un poquito un poquito y vale pero ya chicos nos hemos aquí enrollado y pero no de esta de esta de esta ya nos salimos de esta ya nos salimos porque viene viene mucha traya viene mucha mucha traya chicos y esto es imposible no no le da tiempo no le da tiempo a regenerarse tan rápido no le da tiempo pero bueno chicos yo ya sabéis además que soy muy competitivo y que intento hasta el final pero ya se van ya se van ya se nos han ido bueno chicos os pido perdón a los que hayáis estado hasta el final pero bueno así son las cosas bueno chicos venga espero que os haya gustado el mapita este un fuerte abrazo hasta otra bye bye